El Argano en el Clásico, Estrellas Puntanas. Asoma al frente rápidamente por la entrevista del competidor número 3, Santuario. Acciona con ventaja sobre el competidor número 10, Distinguido Honor. Más atrás viene quedando el 5, Not Forger. Han descontado ya los primeros metros de prueba con varios competidores en lucha por la primera ubicación. Lo viene haciendo el 3, Santuario, Pequena, Taxo, el 7. Más atrás carga el 10, Distinguido Honor. Abierto lo hace el 12, igual legítimo. Van a pasar frente al poste marcatorio de los 400 metros. Abierto, domina el 10, Distinguido Honor. Acciona con claras ventaja sobre el 7, Camelero. Por la entrevista queda el 3, Santuario. Más adentro lo hace el 12, Roman Prince. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera. El 10, Distinguido Honor. El Lago, Guardia, corre firme con 3 cuerpos. En tan solo 8, Café Fuerte. Por dentro lo viene haciendo el 2, Roman Prince. Último 50 metros del disco. Reñida lucha por la Guardia. Lo cruzan en pares y de línea. El 10, Distinguido Honor. Por el centro de pista, el 8, Café Fuerte. Por dentro lo viene haciendo el 2, Roman Prince. Y cruzaron el disco. El 10, Distinguido Honor. El 11, Distinguido Honor. El 11, Distinguido Honor. Conchal use el 7. Interesante. Gracias. Gracias.